Área lateral de un tronco de cono. Os dan un tronco de cono de base cuadrada. Una cosa más o menos así. Y os dan que el lado de la base es 10. Es un cuadrado. La tapa mide 6 en cada lado. Y os dicen que esta arista mide 5, por ejemplo. Voy a desarrollar esta figura. Sería una cosa así. El cuadrado de la base. Luego, 4 trapecios. Uno para cada lado. Y la tapa. ¿Vale? Entonces, el área de la base es muy fácil. Es un cuadrado, 10 al cuadrado. Y el área de la tapa es 6 al cuadrado. Pero, ¿cómo calculo el área del trapecio? Yo sé que para este trapecio Esto mide 10 Esto mide 6 Esto mide 5 ¿Puedo calcular cuánto mide el resto? ¿Puedo medir su área? ¿Cómo? ¿Cómo? No Me falta la altura ¿Puedo calcular la altura? ¿Tales? No Pitágoras Si esto mide 6 y esto mide 10 La diferencia que es 4 Tiene que estar repartida a partes iguales En estos dos trozos Así que esto tiene que valer 2 Aplico Pitágoras en este triángulo A esto le voy a llamar X Hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto al cuadrado Más cateto al cuadrado 25 25 tiene que ser igual a X cuadrado Más 4 Despejando de aquí X cuadrado Tiene que ser 25 menos 4 Y X cuadrado Tiene que ser igual a 21 Raíz de 21 ¿Cuánto es? 4,58 aproximadamente Y ahora que tengo eso Si puedo calcular el área del trapecio El área del trapecio es Como bien habéis dicho Base mayor más base menor Por altura Partido 2 Transposición de términos Más 4 Pasa aquí restando 21 Estamos calculando el cateto Entonces el área del trapecio sería 10 más 6 Por 4,58 Partido 2 16 entre 2 8 Sería 36,66 Aproximadamente Entonces el área total de esta figura Sería El área de la base que es 100 Más el área de la tapa que es 36 Más 4 veces Más 4 veces El área del trapecio lateral Que es 36,66 Y esto es 282,64 Si son centímetros Centímetros cuadrados Si son centímetros cuadrados 2, você también lo dice